Yo veo que hay como un tul negro. ¿Qué significa? Como que volvemos a estar ciegos, que nos importan las cosas concretas, que nos enganchamos con los que nos dice Navarro, que perdemos, que estamos histéricos y que perdemos la razón de la existencia de una nación. Ya no importa la corrupción, es cierto que están enojados y tienen razón, estamos pasando un momento muy difícil y hay algunas responsabilidades del gobierno nacional que estamos tratando de corregir, pero no se equivoquen, lo que vuelve es una dictadura, lo que vuelve es Maduro, Chávez, Venezuela. Por eso, oren con el Jesús misericordioso de una santa, que no me acuerdo ahora cómo se llama, oren y glorifiquen. Esto es una orden para todos los creyentes, porque el mal, el mal es la falta de justicia y la falta de ley. Lo que hoy produce la corte es el mal. Y esta chica, Cristina, está tomada por el mal, no es que se haya esa mala, está tomada por el poder. Entonces hay que tratar de que vuelva a ser una mujer, de que vuelva a tener, ya no sentido del poder, sino sentido de la vida. Porque lo que viene si gana este grupo es la venganza. ¿No viste cómo están deteniendo opositores, cómo matan? Lo que le pasó a Mari Dufar el otro día. Pero en Argentina, no, es en Venezuela. Mirá, nosotros podemos volver a ser Venezuela perfectamente. Y la venganza es la característica fundamental de Cristina.